Cuando las penas llame a mi puerta, yo me pregunto frente al dolor, porque los otros no sufren tanto, solo yo sufro, porque Señor, entenderemos nuestra sanguínea. No entenderemos nuestro pisar, hermano mío, nunca desmayen, todo en el cielo se ha de aclarar. No te amilares frente a las penas, sufres siempre con el valor. Anímote en toda tu vida, ten confianza en el Señor. No entenderemos nuestra sanguínea. Todo en el cielo se ha de aclarar. Aguas no, teníamos más. No. 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 No.